Bueno, ya estamos de regreso y como le comenté previo a la pausa, está con nosotros el ingeniero Mauro Corrales, director del organismo operador de agua y él tiene importante información que compartir con nosotros. Dos temas, pues de avances con los proyectos de las seis colonias, pero también algo que le está afectando directamente al ciudadano y al organismo operador. Ingeniero, bienvenido. Bueno, primero que nada los avances. El día del miércoles tuvimos una reunión así prácticamente, pues se puede decir relámpago, por cuestiones de que se necesitaba tener evidencia en la COCEF y en el Banco América del Norte para el desembolso de lo que continúa del proyecto de las seis colonias. Y se vino, se hizo una pequeña entrevista, se hizo una revisión en el sitio con algunas tomas, con algunas fotografías para mandar el expediente. Y ya ayer nos decían que efectivamente que lo que era la licitación de la ampliación del colector tecnológico, sobre todo de la calle Natación hacia abajo, pues que ya estaba liberado. Estoy esperando entre hoy y el lunes que llegue la carta en objeción por parte del Banco y de la COCEF y entonces sí levantar la licitación ya para que empiece a correr la licitación del colector ese y estaríamos pensando quizás finales de noviembre empezar ya a trabajar en eso, ¿no? Y eso, pues bueno, son buenas noticias para el venido operador, pero también son buenas noticias para la ciudad y sobre todo el sector poniente donde están las seis colonias, ¿no? ¿No se ha bajado la guardia en relación a este importante proyecto de aquella zona? No, no se ha bajado la guardia, solo que pues hay, están involucradas aquí varias entidades federativas tanto de Estados Unidos como México, de Estados Unidos está la COCEF, está el Banco América del Norte, está la Agencia de Protección y Ambiental de Estados Unidos y por parte de México está el organismo operador, está la Comisión Estatal del Agua y está la Comisión Nacional del Agua. Entonces es un poquito a veces complejo que coincidan las agendas de todos, por eso cuando me llaman y me dicen oye, ¿tienes disponibilidad mañana? Pues sí, hay que recorrer todo lo que te trae para poder atender eso. Yo estaré en la Ciudad de México el jueves de la próxima semana atendiendo y dándole seguimiento a esto, aunque la ida inicial a México es para ver la planta tratadora tipo que estamos promoviendo para lo que es el área de Colinas del Sol, que ya estuvimos ahí platicando con los vecinos y estuvimos atendiendo algunas prioridades que ellos tenían ahí, pero la prioridad que llevo a México es precisamente la planta tratadora que tanto se necesita en esa zona también, ya que no hay otra opción más que poner la planta tratadora y entregar el agua usada por receptor que va a ir a caer lo que es el río Santa Cruz. Es un anhelo desde hace mucho tiempo, porque tengo entendido que en esa zona hay ya incluso tuberías. Sí, bueno, en administraciones anteriores se dejó y se hizo pavimentación, se metió la infraestructura, pero desafortunadamente, y lo tengo que decir y aunque a veces a mucha gente no le gusta que lo diga, pues la administración anterior dejó abandonado el proyecto, no porque no quisiera, sino porque tuvieron incumplimientos tanto federales como internacionales, el no pago de las aguas residuales, el no pago del derecho de extracción, los dejaba en un estado de que no podían accesar a este tipo de programas, entonces hubo que recuperar todo eso para poder recuperar el proyecto y darle continuidad. ¿Ya están estabilizados todos estos adeudos? Bueno, están estabilizados en el sentido de que tenemos convenios de pagos, estamos cumpliendo a cabalidad con los pagos que se han acordado con la Comisión Nacional de Límites y Aguas, tanto en México como en Estados Unidos, y estamos a paz y salvo, como le llamamos nosotros en la Comisión Nacional del Agua, debemos únicamente el trimestre que está corriendo, estamos pagando constantemente, para que no se vaya a detener, que no sea el operador quien sea el culpable o la razón por la que se detengan los flujos que tenemos en el proyecto. En relación a esta última reunión, se supervisaron lo que son los avances, se llevaron sorpresas, nos había comentado anteriormente. Sí, lo que pasa es que nosotros, originalmente, una muestra de dar a las autoridades, tanto nacionales, estatales e internacionales, nosotros como organismo operador, aportamos un recurso para iniciar con las obras de drenaje, el alcalde tuvo a bien pedirle al FOPIN que nos apoyara con dos mensualidades para empatar y empezar a trabajar, y le dimos un avance, pero aparte, pues, nos ha ayudado obras públicas, nos ha ayudado el trabajo interdepartamental entre los compañeros, creo que es muy importante. Se han gestionado algunas obras de pavimentación, donde en las obras de pavimentación viene la infraestructura hidráulica y sanitaria, y como está dentro de esa zona, pues, estamos viendo para que nos los acrediten como inversión de parte de México, porque ellos lo ven como Estados Unidos y como México, de donde venga el recurso, eso no es algo que tiene mayor relevancia, sino que el área de México invierta, entonces, ellos traían un proyecto que traíamos apenas en esa zona de 21 calles, y se llevaron una sorpresa porque, pues, se han pavimentado algunas calles, se han metido algunas infraestructuras, y todavía hay calles que se están pavimentando en este momento, y traemos alrededor de 29 calles, entonces, traemos 8 calles más que ellos no tenían contempladas, y eso, pues, le dio, yo siento, pues, como un plus para que rápido vieran, oye, si hay interés por parte de la ciudad de Nogales, y la verdad, pues, la carta de objeción yo esperaba que tardara, no sé, 15, 20 días, no que fuera tan rápido, aunque no me he llegado, pero vía telefónica me hablan y me dicen que sí, que ya está validado, y que nos entregan la carta de objeción. Son muy buenas noticias. Claro que sí, definitivamente. Ingeniero, pero también trae una mala noticia, siguen afectando al organismo, pero más que todo a los usuarios en diferentes colonias con el robo. Mira, en días pasados, cuando hicimos un recorrido, te tocó a ti ver y verificar ahí cómo en la zona, precisamente de las 6 colonias, se habían estado robando las tapaderas de fierro vaciado, de los drenajes y, pues, por lo consiguiente, le estaba entrando basura y todo ese tipo de cosas a las líneas que ni siquiera están en operación en este momento. Pero eso, bueno, dijimos, a lo mejor porque han estado ahí, pues, por mucho tiempo o algo. Pero ahora nos llama la atención que se están robando lo que nosotros llamamos el tren de conexión en lo que es en la caja de la toma domiciliaria. O sea, primero, donde nos llevó la sorpresa fue por la calle Obregón. Un comerciante me habla y me dice, oye, es un reguero por la Obregón y nosotros pensamos que habíamos metido demasiada presión, que habíamos tenido algún problema de válvulas. Nos dimos a la tarea de verificar, resulta que no, les falta lo que es la válvula check, los dos niples conectores y una parte soldable que va pegada al medidor. Pero eran 17 negocios, entonces, algo pasó aquí, alguien, algo pasó, quisimos pensar bien. Pero luego el siguiente día nos reportan por el área de la granja, toda la calle Altar, traíamos un reguero de agua y pasó exactamente lo mismo. Y luego el siguiente día en la zona de Calitea, bueno, le tocó a la casa de la mamá de una regidora, me habla, me dice, es que es un reguero, y fuimos a ver y ha pasado exactamente lo mismo. Y el día de ayer, en la calle Quino y la calle Fray Marcos de Niza y parte de la Kennedy, también hicieron lo mismo. Entonces, pues ya el día de hoy nosotros vamos a hacer, a través del departamento jurídico, una demanda en el Ministerio Público para que se empiece a investigar esto y pedirle a la ciudadanía que nos ayude, que vea, si vea a alguien, no sé, no me interesa si es trabajador del organismo operador, porque tampoco voy a meter las manos al fuego. Si ven un trabajador en su domicilio, por favor, tómense la molestia de preguntarle o tomarle una fotografía, me la suben tanto a la página mía o a la del organismo operador y me daría la tarea de investigar si realmente hay una orden de trabajo, si realmente se está haciendo algo, o pudiera ser que alguien del interior pudiera en un momento dado estar haciendo alguna situación para estar vendiendo el cobre o algo así. No puedo ahorita decir quién, cómo ni cuándo, pero si la ciudadanía me ayuda podemos resolver esta situación porque independientemente del dispendio, lo que se roban, pues simplemente la ciudadanía está esperando que llegue el horario que le toca y no le puedo suministrar el agua porque es un reguero de agua. Ayer tuvimos que comprar, así saqué de mi bolsa, se lo di al empleado, vete a Jondipo porque ya teníamos, no teníamos a ver, vete ahí a comprar 15 válvulas check para poder ir a resolver la situación porque pues había que hablarle al almacén que viniera, que supera, entonces era mucho reguero de agua el que teníamos y al llevarse la válvula, pues no tengo manera de cerrar pues más que doblar la manguera y además no iban a tener suministro la gente. Entonces tuvimos que hacer algo rápido, afortunadamente levantamos el teléfono, dos cuadrillas de las que no estaban en servicio, luego los enfocaron y nos apoyaron para resolver la problemática y yo siempre he dicho la disponibilidad del trabajador de los mapas, mi respeto, siempre he dicho yo que son un agente que tiene bien puesta la camiseta. Pues afortunadamente, pero si hace el llamado entonces a toda la gente que vea algún movimiento extraño, gente extraña en su sector para que haga pues el llamado a la policía, a ustedes mismos como autoridad del organismo. Sí, a la policía, a la autoridad, que tomen evidencia, digo no creo que sea tan ingenuo que lo estén haciendo en alguna unidad nuestra del organismo operador porque es muy fácil de identificar, pero pudiera ser, pero si ven otra persona, aun que tuviera, trajera uniforme o algo, portara algún tipo de credencial, si anda en un carro particular, bueno pues hay que tomar las medidas precautorias porque al final sí le genera un costo al organismo operador, pero le genera una molestia a la ciudadanía. Muy bien. Pues ingeniero, le agradecemos mucho que esta mañana nos haya acompañado, no sé si guste usted agregar algo más. Pues primero que nada, darles las gracias a la ciudadanía por el apoyo y el respaldo que han tenido para con el organismo operador, los programas que hemos implementado han tenido muchísima aceptación, déjame decirte así como algo rapidito ahí, lo que es la unidad móvil ha sido pues un quitazo en todas las partes que vamos, tanto en la maquila, en el miércoles ciudadano, en las colonias, hemos roto récord inclusive de atenciones en un módulo que son de los que ya están establecidos en ocho horas de servicio, nosotros en cuatro horas hemos tenido más servicios atendidos en la unidad móvil, eso quiere decir que a la gente le gusta que nosotros como organismo operador vayamos a su lugar de donde tienen su vivienda, en vez de ellos venir hacia donde tenemos las oficinas del organismo operador y eso nos da pues una pauta para que quizás a lo mejor en un futuro no muy lejano pudiéramos pensar en una segunda unidad por la aceptación y el resultado que ha tenido. ¿Van a estar en estos días en algún espacio, en alguna colonia? Mira, creo que no traigo ahorita el dato, estamos el sábado pero no traigo el dato, te lo paso, el viernes es seguro que estamos en maquiladora, no tengo idea de cuál es, me están mandando la agenda, pero sí, viernes y sábado estaremos el sábado en una colonia y el viernes en una maquiladora. Bueno, esperamos la información. Claro que sí, con mucho gusto. Ingeniero, gracias. Gracias a ti.